Dí que sientes cuando pienso en ti Una y otra vez Cada instante que no estás junto a mí Mi mundo está al revés Camino en un desierto cuando tú te vas No sé si es un aspejismo Te siento tan real, baby Quiero volverte a ver Para calmar mi ser Un día sientes como un año Sin ver llover Si escapas otra vez No sobreviviré Tú me sientes como un año Sin ver llover Contando estrellas Oigo en mi mente tu voz Hoy es tú la mía Mi corazón está sufriendo la soledad Soy en desorden Camino en un camino en hojas secas Si no estás aquí Y en mi vida Regresé que hay un diluvio Lloraré por ti Oh, baby Quiero volverte a ver Para calmar mi ser Un día sientes como un año Sin ver llover Sin ver llover Si sepas otra vez No sobreviviré O me sientes como un año Sin ver llover Regresé que hay un diluvio Sin tu querer Vuelve pronto a mí, no seas así Porque un día sientes como Un año sin ver llover Quiero volverte a ver Para calmar mi ser Un día sientes como un año Sin ver llover Si escapas otra vez No sobreviviré Un día sientes como un año Sin ver llover Un día sientes como un año